Muchas gracias y hemos conversado con el alcalde de Miami que le ha recordado a los residentes que aquellas personas que salgan e incumplan pues podrían ir incluso hasta la cárcel y el jefe de la policía envió un contundente mensaje a la comunidad. Seis oficiales del departamento de policía de Miami dieron positivo al coronavirus y hay otros 125 en cuarentena. Cada vez que una persona sale positivo lo estamos aislando, tanto como cualquier compañero que tenga o cualquier otro miembro del departamento que posiblemente está en contacto con esa persona. El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, hizo un importante llamado de atención a los residentes. Por favor, quédense dentro de la casa, respeten el distanciamiento social, usen una máscara que les cubra y sean responsables. Tenemos que respetar los órdenes nuestros, nosotros hemos pedido que la gente se quede en la casa y lo que vemos es que en algunos casos la gente no está respetando las leyes y nosotros deseamos, preferimos que la gente simplemente lo siga en vez de que nosotros tengamos que salir afuera y por supuesto hablar con la gente y si Dios no lo quiere, tener que arrestar a alguien. Miami es la ciudad del condado Miami-Dade con más casos del contagioso COVID-19. Se puede salir a caminar, los gimnasios están cerrados, se puede salir a caminar, la cosa es que tienes que respetar lo que es la distancia social. Lo que vemos es mucha gente congregándose, no respetando las leyes y también gente saliendo por razones que no son esenciales. En caso de que alguien incumpla, podría enfrentar el peso de la ley. Es posible que si nosotros paramos a alguien o si nosotros le damos a alguien un warning y la persona no escucha y nosotros lo documentamos y la persona continúa a violar la ley, puede llegar a un punto en cual sí la policía tiene el poder, tiene la habilidad de arrestar a alguien. Necesario cumplir la ley, el jefe de la policía de Miami recordó a los dos oficiales que murieron en el sur de la Florida, uno en Broward, otro en Palm Beach y pidió que hay que tomar medidas extremas para evitar que más uniformados y más gente de nuestra comunidad continúe muriendo por el COVID-19. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51. Telemundo 51.